Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz martes para todos. Hoy os traigo un remedio para tratar las arrugas debajo de los ojos y frenar su aparición. También nos sirve este remedio para combatir las líneas de expresión y hidratar la zona, es decir, la zona debajo de los ojos. Vamos a la cocina para ver qué es lo que necesitaremos. En este remedio vamos a necesitar dos ingredientes, aceite de almendras dulces y vitamina E. ¿Cantidades? Vamos a necesitar dos cucharaditas pequeñas de aceite de almendras dulces y vamos a necesitar dos cápsulas de vitamina E. Si no tienes aceite de almendras dulces, lo puedes sustituir con aceite de argán o aceite de oliva que todo el mundo lo puede tener en casa. Y lo vamos a mezclar muy bien, muy bien, muy bien. Os quiero dar un consejo. A todas las chicas que les gustan los remedios naturales y todo esto, os aconsejo que a partir de los 30, 32, 33 años tenéis que tener siempre vitamina E en vuestra casa. Esta es, si queréis hacer una captura de pantalla, esta es la vitamina E que utilizo. Se vende en todas las farmacias aquí en España. Hay tres o cuatro marcas de vitamina E, pero yo utilizo esta. ¿Por qué? Porque ayuda bastante, bastante en las mascarillas, sobre todo para el tema de retrasar los signos de envejecimiento, para manchas, para muchísimas cosas, para la piel. Es fundamental para la piel. Ayuda bastante y te deja un aspecto increíble. Los que me siguen sabéis que la utilizo mucho en mis remedios. Bueno, luego lo dejamos en un botecito. Ahora aquí, lo que voy a hacer ahora es coger un poquito de agua de rosas y limpiar esta zona. Normalmente yo ya traigo la cara muy limpia, es seca. No traigo maquillaje ni nada. Siempre que utilizamos una mascarilla o remedio de los que enseño en mi canal, tenéis que tener la cara muy limpia. En este caso yo uso un poquito de pintarabio. He cogido un poquito de agua de rosa para limpiar esta zona, porque el agua de rosa, aparte de deshinchar y desinflar las bolsas de los ojos, la hidrata bastante y también ayuda a atenuar las arrugas. Así que estoy haciendo casi dos tratamientos en uno. Después de limpiar esta zona, pues ya puedo empezar con el remedio. Bien, el algodón está limpio, no tengo nada. Y ya está. Y aquí voy a empezar. Aquí lo que voy a hacer yo es empezar a hidratar la zona y al mismo tiempo voy a masajear. Voy a estar haciendo unos masajes, quiero que os prestáis atención. No me sé explicar muy bien los masajes, hablarlos, es decir, explicarlos, pero vosotros haced como yo. Yo hidrato la zona y al mismo tiempo voy masajeando. Podéis hacerla también en los párpados. Yo normalmente no suelo hacer, cuando hago aceites así, no suelo hacerlo en los párpados porque tengo los ojos muy encapuchados, los párpados los tengo caídos. Entonces cuando hago algún aceite en los párpados, pues se me cae y se me mete en los ojos. Y aquí como ven, pues estoy haciendo masajes así, dentro para afuera, dentro para afuera. Al mismo tiempo estoy hidratando, al mismo tiempo estoy masajeando y al mismo tiempo el producto se penetra muy bien en la piel. ¿Vale? Vosotros veis como hago y ya está. Luego ya insisto o marco bien esta parte del lado de los ojos y es donde ahí se forman más las arrugas cuando sorrimos. ¿Vale? El aceite de las almendras dulces lo hemos utilizado porque ayuda bastante a hidratar la piel. En este caso, la piel, lo que es la zona debajo de los ojos, ayudando a atenuar las arrugas que se forman tanto debajo de los ojos como las de alrededor de ella. Es decir, las arrugas que se ven así, como estáis viendo, alrededor de los ojos y las de abajo también. Y eso es lo que nos ayuda a que luego tengamos un aspecto más fresco, rejuvenecido, sobre todo en la mirada. ¿Vale? Porque el cansancio y la fatiga se nota mucho más en los ojos que el resto de la cara. Los masajes estos no los vais a hacer siempre. Ahora os digo cuántas veces lo vamos a hacer. Eso lo vais a hacer, por ejemplo, la primera vez que vais a hacer este remedio. ¿Vale? Y luego la vitamina E, que no lo dije, la vitamina E lo que hace es, ayuda a la desaparición de las arrugas, retrasa también la aparición de ella y mejora la regeneración celular y hidrata también la piel. Este remedio sirve también para las arrugas entre cejo y las que están alrededor de la boca. Intento decirlo todo al mismo tiempo para que no se me pierda nada. Bueno, ¿cuántas veces vamos a hacer este remedio? Depende cómo lo quieres hacer. Si tú lo quieres hacer como un tratamiento completo, lo haces 10 días, los primeros 10 días, todas las noches y luego sigues haciéndolo 3 o 4 veces a la semana. Si tú lo quieres como solo un complemento junto a tu rutina diaria de cosmética que tienes en casa, pues lo haces 3 veces a la semana. Sirve para todo tipo de pieles, incluso la grasa. Si tú tienes miedo y estás preocupado y no quieres utilizar ningún aceite porque tiene la piel grasa, pues puedes utilizar, en vez de aceite de almendras dulces, aceite de jojoba, que es apto para todo tipo de pieles, incluso la grasa. ¿Vale? Pero ya os digo que el remedio es buenísimo, chicas. Y ya está. Y una vez ya lo has hecho, lo dejas toda la noche. Eso es mejor dejarlo toda la noche porque la piel está más receptiva, porque son 7 o 8 horas de sueño y la piel va a aprovechar bastante horas en coger todo el producto. Como os dije, la piel está más receptiva. Chicas, no olvidéis el vídeo de mañana. Ya lo he grabado después de este o si es una crema para las arrugas para toda la cara. Mañana os lo subo. Ya lo tengo grabado y todo. Solo falta editarlo. Y ya está. Y este remedio hoy lo haces toda la noche. Por el día siguiente te lavas tu rostro y lo dejas. Ya está. Luego te pones tu crema, luego te pones tu maquillaje, lo que quieras. Pero esto es mejor hacerlo toda la noche para que haga efecto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana. Chao. Chao.